Hoy vamos a medir las ventanas de nuestra casa porque queremos cambiarlas y así nos harán un presupuesto en un punto de venta Replus. Es muy sencillo, solo necesitas un bolígrafo, un papel para anotar las medidas y cinta métrica. Es mucho mejor si te ayudas de un dibujo de cómo es tu ventana. No hace falta que sea muy complicado, solo tenemos que indicar si tiene una o dos hojas y también si tiene o no cajón de persiana. Vamos a ello. Para medir las ventanas hay que hacerlo por el exterior, por eso hay que abrir la ventana. Y siempre empezaremos por medir el ancho. Situamos el metro en la parte de fuera de la ventana, después de la guía de la persiana, si la tiene de lado a lado. La siguiente medida es el alto. Por último, solo nos hace falta medir la profundidad y hay que hacerlo desde el final de la ventana hasta después de la guía de la persiana. Y con estos tres sencillos pasos ya tendríamos la ventana medida. Es muy aconsejable que también hagamos una foto de nuestra ventana y la enviemos al punto de venta. Así podrán ver más detalles. Gracias. 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 Gracias.